Este es fuerte como suena la guerrera A mi nada me enseña el camino Solo la llené la cartera La nevera no hizo falta vender kilos Yo de Gaita ni ir de nada Entre la niebla aquí van de los fantasma Ayudando a mi colega la mama Ayudando a mi colega la mama Éramos pobres pero teníamos corazón No encontraste un hueco cuando quisiste empuñármelo Pa' los que me odian una oración Pa' los que me quieren mucho amor Estoy cansada de que no me quieras Miro tus fotos y ya no sé quién eres Sé que me extraño y me testeo Entonces por qué nunca vienes Estoy pendiente del dinero y de los cheles Hago malabares pa' que fluyas Cuando me hago de tiramina a poder Porque quiero mi muerte y no la tuya No quiero más No quiero más trama pa' mí Que estoy cansada de sufrir No quiero más trama pa' mí Que estoy cansada de sufrir De sufrir No quiero más trama No quiero más trama pa' mí Estoy fuerte como escena la guerrera A mí nadie me enseñó el camino Sola llené la cartera La nevera no hizo falta vender kilos Ni le dejé de tener de nada Entre la niebla esquivando los fantasma Ayudando a mi colega la mama Ayudando a mi colega la mama Éramos pobres pero teníamos corazón Nunca traté un hueco cuando quisiste ponérmelo A los que me odian una oración Fue lo que me quiere mucho amor Yo sé que no me fue una vez 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 Gracias.